Entonces, por eso es que nosotros estamos obligados a cuidar esta revolución. Yo siempre he dicho, critiquemos a la revolución, sí, pero cuidemos la revolución, fortalezcamos la revolución. De ahí el nacimiento del gran polo patriótico. El domingo hubo una marcha muy buena y sigue expandiéndose el gran polo patriótico. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, y los partidos de la revolución, y las organizaciones de masa, las organizaciones populares, la conciencia de lo que estamos haciendo aquí, la conciencia. Anoche estaba viendo yo, como todas las noches veo, casi siempre veo a Walter Martínez y ese buen programa que es Dosier. Cayó el gobierno de Italia, cayó el gobierno de Grecia, cayó el gobierno de Portugal y Europa tiembla. Y en Estados Unidos, bueno, la represión se incrementa contra los manifestantes de movimientos diversos. Uno de ellos se llama Ocupemos Wall Street. Una crisis, pero muy profunda del sistema capitalista. Y todavía aquí los premajunches defienden el capitalismo. Porque eso es lo que ellos defienden. Y pretenden volver a gobernar a Venezuela para reinstalar aquí el capitalismo. Más nunca lo lograrán, más nunca volverán. Olvídense de eso. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, digan lo que digan. Gracias.